Dignidad es cuando una capacidad mental se expresa en actos correctos. Ahora la explico porque las definiciones no dicen mucho, ¿no? Dignidad así, muy rápido. Tenemos a la vida. La vida nos genera una serie de estímulos. Estos estímulos entran a nuestro cerebro. En nuestro cerebro se produce lo siguiente. Nosotros tenemos una capacidad mental, ¿estamos? Una capacidad mental. ¿Es superior a la de un perro o no? Perfecto. ¿Por qué no le darías a tu perro uno de tus cuatro cuartos de la casa con un colchón posturopédico, jacuzzi, pantalla plana? Porque su capacidad mental no es suficiente para apreciar las bondades que le otorgas. Entonces, no es una vida digna de un perro por falta de capacidad mental. Si un humano aprovecha esas bondades, es una vida digna de un ser humano que puede aprovechar esas bondades. ¿Me voy a explicar, no? Entonces, ahí te va. Si tenemos un estímulo de la vida, entra en un super cerebro. El cerebro más potente del universo. Es 100 mil millones de neuronas que se conectan con 50 mil neuronas al mismo tiempo. Una sola se conecta con 50 mil. Funcionando a 640 kilómetros por hora y dotado de autoconciencia. Es el aparato más poderoso que conoce la ciencia en el universo. Dice un científico que si quisiera hacer una computadora que funcione como el cerebro, ocuparía la mitad del territorio de Estados Unidos. Para que haga lo que hace un cerebro humano nada más que pesa un kilo 300 en promedio. Entonces, fíjate. Esta super capacidad de máquina nos dota de tres funciones básicas. La primera es autoconciencia. La segunda es inteligencia. Y por tanto, el uso de la razón para establecer acuerdos y diálogos. Luego, entonces, esta persona, esta super máquina, lo pongo con rojo, esta super máquina que genera esta super condición mental, es y puede y tiene la capacidad de dialogar o no. Entonces, dialogar es completamente digno de humanos. Si una persona con su pareja no dialoga y le mete un madrazo en lugar de dialogar, es absolutamente indigno. Se bajó a nivel animal. ¿Sí me voy explicando? Entonces, la dignidad tiene que ver con la capacidad mental cerebral de una entidad. Así que el estímulo, cuando entra en una maquinaria de este tipo, vamos a ver su nivel de dignidad. Por eso se define, dignidad es una capacidad mental expresándose en los actos correctos. Eso es dignidad. Por eso la gente también se hace digna de confianza, porque ha demostrado con hecho su capacidad mental.